Deslízate hasta la parada más divertida de la ciudad de cartón Estación Diversión Ya está aquí, ya ha llegado nuestra amiga para jugar y crear con nosotros Y se llama... Carmen ¿Te gusta hacer manualidades? Sí ¿Sí? Pues estás en el sitio indicado a que sí, Nico Sí, porque ahora vamos a ir a nuestra mesa autobús y podemos comenzar a jugar ¿Quieres? Vale ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a dibujar dos ojos en la cartulina blanca panda ¡Hala! ¡Qué grandes y qué chulos! Le he puesto pestañas para que sea una coneja ¡Ah, qué guay! ¿El hocico es un corazón? ¡Qué guay! Las orejas, perfecto ¿Quieres que empecemos a pegar las piezas? Vale 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 Y yo pongo pegamento aquí ¡Bien! ¡Choca, Carmen! ¡Genial! Ha quedado chulísimo, Carmen Enséñanos tú, coneja ¡Qué bonita! Oye, le pondrás algún nombre, ¿no? Divertido, así como, por ejemplo... Alba ¡Qué bonito, me encanta! Canal Panda Disponible en todos los operadores de pago